Con éxito se realizó el primer Congreso Internacional de Medicina Aeroespacial en el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, organizado por la Aeronáutica Civil de Colombia, la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial y la Universidad Nacional. Contamos con la participación de expositores de taño internacional como el Dr. Melchor Anciñano de la RWA. Estamos tratando temas de gran importancia para el medio aeronáutico como es la certificación aeromédica, factores humanos, fatiga, trastornos del sueño, enfermedades de salud mental, transporte aeromédico. Expertos en medicina aeroespacial se dieron cita en este importante evento para compartir su experiencia y conocimiento. Esto nos dijeron. Creo que Colombia ha asumido un rol de liderazgo en la medicina aeroespacial en Sudamérica. Y esto solo enfatiza la importancia, en realidad más que el país, pero también para el todo continente. Cualquier evento en medicina aeroespacial es de gran relevancia porque a nivel mundial lo que es actividad aeronáutica, y ahora ya ha expandido la actividad aeroespacial, tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista del ingreso económico para cualquier país. Hay mayor alerta, mayor conciencia de que los pilotos, igual que cualquier persona, así como pueden tener cualquier enfermedad, también pueden tener cualquier trastorno mental, a pesar de que se hayan hecho muchos procesos de selección y se les hagan muchos seguimientos. Y lo que ocurre más bien con ellos es que ellos tienden a no reportar porque ese es su trabajo. Su trabajo es volar y si reportar implica necesariamente que no puedan volar, pues va a ser mayor el riesgo. En aviación, la seguridad de la aviación es todo, y una parte muy importante de la seguridad de la seguridad de la aviación es la salud y el bienestar de los pilotos y la aeropucia. La aviación se desarrolla muy rápido, la tecnología avanza muy rápido, la investigación científica avanza muy rápido. Y en nuestro país, donde no hacemos mucha investigación, donde no hacemos mucha tecnología, pues es fundamental para nosotros, para estar actualizados, traer a este tipo de conferencistas de talla mundial para que nos actualicen y nos mantengan al nivel de lo que está pasando en el mundo. El resultado de este congreso deja valiosos aportes que redundarán en el progreso de la medicina aeroespacial y en la mejora de la seguridad operacional de la aviación colombiana, regional y mundial.